Bueno gente, pues aquí estamos, soy Deka y estoy con Rayguiri. Muy buenas. Y bueno, esta vez vamos con el vídeo que, bueno, corresponde a la segunda parte de nuestro previo. Ya sabéis que, bueno, en el caso de que me sigáis a mí en mi canal, pues hice una primera parte que la podéis ver. Y en el caso de que estéis viendo esto en el canal de Rayguiri o si en el mío directamente, pues os podéis pasar que también hizo una primera parte. Entonces, bueno, yo como ya expliqué, esta segunda parte la íbamos a hacer juntos y iba a consistir en hablar más profundamente de McLaren Honda. Más que nada, pues un resumen del fin de semana en general. Así que bueno, empezamos ya con Canadá, que tuvieron problemas, bueno, a nosotros tuvo problemas con el difusor y no acabó la carrera. Creo que era el tercer abandono consecutivo. Llegamos a Austria, traen mejoras, ¿no, Rayguiri? Sí, de, bueno, pues cambian el morro, cambiaron el difusor, hicieron una solución bastante sofisticada ahí en el fondo plano. Justo delante de la rueda trasera hicieron como una apertura de aire hacia los difusores, así soluciona el problema que tuvieron en Canadá. Y luego, pues han cambiado el alerón delantero y, bueno, y el trasero. Para el próximo Gran Premio de Silverstone, pues estará todo cambiado, según dijo Eric Bourdieu, exceptuando los pontones, que los pontones todos tan agresivos que lleva McLaren ahora mismo. Y bueno, pues esas son las mejoras que tuvieron. Y bueno, se verán bastante en Silverstone y por la mala suerte que han tenido, no creen que vayan a probar por comparar en los próximos test de Austria. Vale, también decir que este kit de mejoras solo lo pudo probar Fernando porque creo que se lo dio tiempo, ¿no?, a hacerlo para él. Y también las mejoras que trajeron en otro fin de semana también solo las probó Button, entonces era un poco así para equilibrar. Le tocaba. Sí, le tocaba. Entonces, bueno, hicieron, bueno, de hecho, en los libres uno, creo que Alonso ya tuvo un problema con el motor que creo que le dejó de funcionar o algo así, tuvo problemas. Y en medio de la vuelta que estaba haciendo, pues tuvo que entrar. Luego, en los libres dos, que de hecho, a ver, ha sido un fin de semana un poco chungo para McLaren. Sí que es verdad que han traído mejoras, pero no las han podido desarrollar, no han podido contemplar los resultados tal como esperaban porque han rotado muy poco. En los libres dos también tuvieron, tuvo problemas Alonso que creo que no le... Sí, la bufías. Sí, bueno, que no arrancaba el coche. Lo tuvo Button y entonces pararon Alonso por precaución. Sí, que de hecho tengo, recuerdo una imagen en la que estaba Button envuelto y le dijeron que tenía unas vibraciones muy malas y que entrara a boxes. ¿Es eso? No. Escuché algo así. ¿O eso era en otros libres? En los free practice dos, me acuerdo que perdió un poco de potencia, entonces dijo Button que algo pasaba mal, entraron y metieron a Alonso que también estaba probando el coche por si acaso y bueno, luego dijeron que fueron problemas de bujías. Bueno, nada importante, pero que vamos, es un error bastante... que ya han tenido varias veces. Vale, y luego los libres tres fue cuando Fernando pues se quedó parado en la recta, ¿no? Que también le pasó algo con el motor, con la caja de transmisión. Vale, y hasta ahí de hecho cuando le dieron por Antena 3 el sonido ese que hizo el motor, o sea, se ve claramente como se ve que le dejó el turbo o algo así decía Pedro de la Rosa, o sea, que se notaba ahí que dejaba de funcionar y tal, y no sé, se escucha bastante bien. Y luego ya pues pasamos a la carrera, si no tienes nada más que añadir pues pasamos a la carrera. Qué bueno, qué decir, ¿no? Ya sabéis que penalizaron a ambos pilotos de McLaren por cambiar partes del motor y bueno, penalizaron con 25 posiciones a los dos pilotos, más un drive-thru en las tres primeras vueltas y un stop-and-go en el caso de Button también que le añadieron, ¿no? Si quieres explicar lo que me has explicado antes, explícalo. Sí, bueno, que los dos tenían 25 posiciones, ¿no? Por cambiar motor, etcétera, pero uno recibió, que en este caso Fernando Alonso, solamente el drive-thru y en cambio Button stop-and-go. De hecho, creo que Ricciardo solo recibió 5 segundos al cambiar ruedas. Entonces, bueno, esto es porque, esto depende de las posiciones que cubras. Por ejemplo, en este caso que tienes 25 posiciones, si quedas primero, te sobran ahí 5, ¿no? Cubres 5, o sea, no has cubierto 5 porque no hay 25 puestos en parrilla. Entonces, esos 5 se te añaden más o menos a 5 segundos en el pit stop. En cambio, en el caso de Alonso, que quedó 15, cubrió unos cuantos y, por tanto, drive-thru. Y en el caso de Button, que cubrió bastantes menos, pues recibe un stop-and-go, que eso ya es lo máximo del stop-and-go. Vale, y otra cosa que, bueno, que escuché, que no sé si lo dijo Bullier o tal, que dijeron que cambiaron el motor este fin de semana porque el próximo es en casa y que no quieren hacer ridículo, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿tú crees que es así y es algo oficial? Es que tampoco me he enterado mucho, lo he escuchado. Es un cambio bastante estratégico. El de Alonso era obligado porque se le rompió el motor en Canadá. Bueno, en Canadá ya lo llevaba bastante mal y Button, bueno, podía haberlo mantenido, pero ha sido muy estratégico, ya que en Silverstone es un circuito de curvas rápidas donde la aerodinámica que del McLaren, por cierto, es muy buena, sinceramente. Y además, con las mejoras que incluyen, van a ir aún mejor. Pues irán mejor incluso en Hungría. Yo creo que ahí lo pueden hacer muy bien. Es un circuito en el que, bueno, es curva lenta, curva rápida y no hay apenas rectas. Es un circuito prácticamente urbano como el de Mónaco y que ahí la clasificación vendrá muy bien. Yo creo que va a ser la primera vez que pasen a Q3 y puntuarán casi seguro los dos coches si no hay problemas de fiabilidad. Pues otra cosa que me da optimismo así, bueno, lo de Silverstone, que ahí tendrán el coche aerodinámicamente completo, pero luego viene la gran mejora de lo que viene siendo Honda en Hungría. Que posiblemente gasten Tukens, ya que dijo Arai que cambiaran la entrega de potencia. Ahora mismo, lo dijo Pedra Rose, lo dicen ellos, que en la entrega de potencia solamente usan cuatro cilindros de esos seis que hay posible, V6. Y bueno, pues yo creo que este motor tiene mucho potencial, ya que bueno, ahora no pueden usar dos cilindros en la entrega de potencia por falta de fiabilidad. Sí, es que los problemas que están teniendo son más fiabilidad que es lo que tienen que solucionar. Entonces bueno, llegamos a la carrera, ya sabéis, como hemos dicho, los penalizan, salen de atrás. Y bueno, de hecho Alonso hace una buena salida, creo que a Eriksson le pasa algo que de repente, bueno, da igual. Que Alonso en dos curvas creo que es lo que duró la carrera, se puso decimocuarto, se hizo una buena salida. Y bueno, ya sabéis que Raikkonen, pues que salía de muy atrás, creo que salía décimo séptimo, pues a la salida de una curva, traccionó muy mal, traccionó muy mal. Le derrapó el coche y al final pues se llevó por el lado a Fernando, que lo está un poco en Tarabaya, ¿no? Que también tuvieron mucha suerte los dos porque, o sea, me he visto esa imagen un montón de veces y la parte frontal del suelo del Macrient, o sea, pasa muy cerca de la cabeza de Raikkonen, ¿eh? O sea, es que lo podría haber matado, o sea, es que es así. Y bueno, pues eso. No sé qué piensas tú, pero el Kimi Raikkonen no se acaba de aclarar con los mapamotores. Vamos, esto, la excusa, bueno, que está, que es totalmente factible, la excusa que tiene es que el mapamotor este que usan al principio de carrera, por lo visto, le da muchos problemas de sobreviraje. Y por eso no pudo controlarlo ni al quinto contravolante, madre mía. Bueno, no sé, de hecho es que tampoco sabe ya si lo van a echar, ¿no? No sé, tampoco, ¿tú qué crees, que lo echarán o no? Yo creo, no sé por qué, que van a fichar a Hulkenberg para esto. Yo no creo, yo quiero, pero es que también antes de Hulkenberg hablaban mucho de Bottas. Y entonces ya, no sé. Yo creo que o Ricciardo o Hulkenberg para Ferrari, entonces Bottas igual, o no sé. O se va a Ricciardo a Ferrari y Hulkenberg a Red Bull. Bueno, después ya sabéis que con el toque que le dio Kimi a Fernando, que le destrozó prácticamente todo el suelo, vamos, todo el coche en general, pues se le rompió el chasis y también, no es oficial, pero se ha dicho que el motor, ¿no? Creo que también le han roto el motor y entonces pues van a tener que cambiarlo, ¿no? Por tanto, 25 posiciones en Silverstone también. Pero eso también igual es bueno porque si en Silverstone hubieran roto el motor que han puesto en Austria, en Hungría hubieran recibido la penalización y yo creo que Hungría ahí es el punto clave para que consigan muchos puntos para ya llegar a Spa ahí motivados que ahí habrá otra mejora de onda, según han dicho, vamos. Alonso, no sé si lo has oído, bueno, leído, mejor dicho, dijo que en cinco carreras serán ellos los que se rían. Pues no, no, pero ¿en las próximas cinco? Sí, dentro de cinco ha dicho, ya no reiremos nosotros. Bueno, hombre, es que tienen tan, o sea, están tan mal ahora mismo que tienen tanto margen de mejora que, sabes, pueden mejorar mucho en cualquier momento y sobre todo cuando arregle la fiabilidad, las piezas y tal, o sea, ese coche va a ir muy bien. Si lo solucionan este año, bien, si lo solucionan el que viene, que es para cuando se espera, pues mejor, mejor aún. Y luego, también Baton, que, bueno, cuando salió esa Feticard por el accidente de Kimi y Fernando, pues estuvo, creo que fueron siete vueltas así en pista u ocho, y al meterse esa Feticard ya para boxes, pues fue cuando Baton empezó a ir muy lento y le dijeron que retirara el coche, ¿no? Entonces se metió. Entonces, yo tengo una idea de eso y Ray Giri tiene otra. O sea, yo creo que es lo que dijeron por la tele de unos sensores que tampoco me he enterado muy bien, unos sensores que, total, que el coche perdía potencia, pero Ray Giri piensa que no, que eso no pasó y que lo pararon por algo, ¿no? No, es que yo creo que es. Un sensor les ha fallado, no sabe muy bien cómo están las temperaturas, ni los motores, ni el combustible, ni nada, y dicen, bueno, pues ya que no está Alonso para comparar los datos, que es al fin y al cabo lo que querían hacer, porque puntuar por las penalizaciones no lo iban a hacer, pues ya que no está Alonso, porque le han dado una leche que te cagas, para qué gastar kilometraje y arriesgarnos a romper otra unidad de potencia y recibir en Silverstone, como tú has dicho antes, que es la casa de McLaren, el motor. Entonces, yo creo que es eso, ¿eh? Pero bueno. Bueno, entonces, para llegar a una conclusión, o sea, el fin de semana de McLaren ha sido bastante malo, o sea, ha sido malo el fin de semana, porque aparte, o sea, sí que es bueno, ¿no? El hecho de traer piezas nuevas, y como dijo Fernando o Eric Bullion, no sé, lo leí, que el coche era prácticamente nuevo, o sea, lo habían cambiado prácticamente todo. Entonces, eso es bueno, ¿vale? Porque tienen margen de mejora, entonces traen piezas nuevas y las pueden probar. Pero también lo malo que han tenido es que han tenido otros problemas, aparte de, o sea, todo lo que han traído, por lo tanto, no han podido probar, no han podido ver los resultados, y como has dicho tú antes, en carrera lo que querían hacer era comparar los resultados de uno con los de otro, y al final no lo han podido hacer, o sea, que finalmente las mejoras no han servido para nada, porque no las han podido utilizar. Bueno, es que ellos, bueno, si salía mal lo de en carrera y un gran rotomotor, tenían aún los desde Austria que son buenos días, ¿sabes? O sea, y además creo que llegan nuevas piezas y todo para tener... Sí, he leído la plantilla de... El gorro lo van a probar seguro. Sí. O sea, yo creo que todo lo que han hecho lo van a probar. Sí. Por eso, bueno, que no está ni tan mal. El fin de semana era un fin de semana de test para probar el nuevo paquete aerodinámico, por así decirlo, la versión B del McLaren, que para todo el mundo es que es muy diferente el coche. Y, bueno, eso era lo importante. Y no han podido hacer por los problemas. Pero, bueno, en estos test lo harán y en Silverstone, si no, ya con el coche completo podrán. Y podrán ya adaptar el setup, porque el setup cambia cada vez que cambias un alerón. Y más ahora que el coche es muy diferente, las suspensiones, etcétera, va a cambiar la manera que lo tengan que configurar. Bueno, pues se acabaría aquí, ¿no? Porque yo no tengo nada más que añadir. Tú si quieres decir algo más, pues dilo, pero en un principio yo no tengo nada más que añadir. No tengo nada. Vale, pues esto ha sido todo, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.